Quiero que veamos cuáles son las principales diferencias entre Google AdWords y Facebook Ads, para que quede bien claro. Rank Academy. Educación comercial para tu éxito y el de tu negocio. Entonces, en Google las personas están explícitamente buscando algo, ¿cierto? Por ejemplo, empresa de mudanzas. Por ejemplo, homenaje para cocina. Por ejemplo, comprar muebles de oficina. Como por ejemplo, rinoplastía precio. Como por ejemplo, liposucción sin cirugía. Entonces, en Google la gente está poniendo de forma explícita, directa, en el buscador lo que quiere. ¿Qué significa eso? Que eso tiene asociado directamente a una conversión. Por eso Google es muy bueno para generar conversiones de forma rápida y ventas rápidas. ¿Cierto? Porque si la gente pone empresa de mudanzas, no quiere ver un contenido sobre empresas de mudanzas. Porque primero, qué pereza, qué aburrimiento era eso. Y dos, si la persona pone empresa de mudanzas, es porque se está mudando y quiere comprar. Entonces le ponemos la oferta de una vez al frente. En Facebook es distinto. Porque la persona no está buscando en Facebook. Está pasando su tiempo de ocio, de entretenimiento. Por lo tanto, si nosotros vamos y ponemos una oferta muy agresiva, compra, 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 puede ser poco o contraproducente o inapropiado o poco efectivo. Y por eso, Facebook, o sea, perdón, Google se trata de satisfacer la demanda inmediatamente. Y Google y Facebook, perdón, se trata de que te descubran, te conozcan. Se den cuenta que eres experto y después tú les vendes. Por eso es más largo el tiempo para Facebook, porque nosotros primero en Facebook tenemos que crear una audiencia. Una audiencia. Además, una de las grandes diferencias también que influye mucho es que en Google AdWords, anuncios son de texto. Y tú puedes tener una campaña de Google AdWords por años con exactamente el mismo anuncio de texto. Y el resultado de la campaña siempre va igual. Igual de bien, por ejemplo. Porque no hace falta cambiar los anuncios, porque es texto. Si la persona busca algo, quiere que el anuncio diga eso y ya. En cambio, en Facebook hay que estar constantemente haciendo pruebas y optimizando y cambiando el anuncio y renovando las gráficas y creando un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque es más visual. Es más visual. Y nosotros, por ejemplo, si vemos el mismo banner, la misma foto, todo el tiempo, ya llega un punto en que nuestro cerebro le hace punto ciego y deja de tener efectividad. Por eso, los anuncios en Facebook, aproximadamente cuando ya llevan un mes, de repente un mes y medio o 20 menos tiempo, si es que le me quiste mucha plata, la efectividad del anuncio, o sea, el costo por lead empieza a subir. En cambio, en Google se mantiene constante. Entonces, esas son de las dos principales diferencias entre Google y Facebook. Que en Facebook es más creatividad, es constantemente probar cosas nuevas, es constantemente subir años nuevos, etcétera, etcétera. Hasta aquí, muchachos, ¿todo bien? Ricardo, ¿mudanzas en Facebook? La verdad que no. No. O sea, podría ser, pero es mucho más efectivo en Google. El aviso que publico en Facebook, ¿lo redirijo a mi fanpage o a otra página en específico? ¿Debo crear una landing page? Mira, Marcos. Puedes dirigirlo a tu fanpage y puede que te dé resultados. También puedes probar dirigirlo a una landing page y ver si eso te da más resultados o menos resultados. De repente pasa que algunos negocios venden más llevando el tráfico directamente al fanpage. ¿Sandwich en Facebook? Sí. Todo perfectamente. Perfectamente. Perdón, se me cortó la transmisión. Cuando dices que en un mes el aviso hay que cambiarlo. Sí. Me refiero, Claudio, a que en Facebook como los banners, los anuncios son gráficos, son de texto con imagen, la imagen hay que estarla cambiando todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que gastar mucha más plata en creación de contenido. Estética automotriz. ¿Qué negocio es ese? Por favor, nunca lo había escuchado. Estética automotriz. Que es como enchular un auto, enchular un carro, como eso. A ver, Marcos. Dice, landing page. ¿Se puede crear en Facebook o solo en Google? A ver, ni una de las dos. La landing page no se crea en Facebook ni en Google. La landing page se crea aparte con otras herramientas. Se usan las landing page para la gente que estamos, el tráfico que estamos comprando en Google y Facebook. Lavado de auto. Sí, yo el lavado de auto la verdad es que preferiría Google. Inicialmente Google. Ya. Entonces. Esta parte que viene ahora, vamos a pasarlo más bien rápido porque necesitamos esto solamente en una pincelada. ¿Qué son estos de los tipos de campañas? Fernando Olivares. Sí. Tu segmentación siempre debe serlo. Porque si tú vas macro, pierde efectividad y te va a salir muy caro. Cursos de peluquería, Vanina, yo creo que eso se mueve por Google y por Facebook. Casi que por igual. Incluso podría usar solamente Facebook. Podrías tú perfectamente promover tu negocio utilizando solamente Facebook. Porque en Facebook es muy fácil segmentar a mujeres interesadas en estética, accesorios, belleza, todas esas cosas. Paola, venta de accesorios para ciclistas. Tienes un nicho enorme en Facebook y también tienes Google. Si tú ya estás en Facebook, podrías mejorar Facebook y estar ahí un buen rato. Yo te recomendaría de todas formas que sea un poco de Google, a ver si es que te sale con mejor resultado. Pero en Facebook deberías andar muy, muy bien. De hecho, podría incluso ser solamente Facebook. Ya. Vamos a ver la segmentación. Entonces, primero vamos a ver los tipos de campaña, después la segmentación. Y con eso vamos a terminar. Entonces, tenemos esta última media hora. Entonces. Vendo GPS antirrobo de vehículos y diagnóstico automotriz mediante escáner Facebook o Google. Mira, yo así a priori pienso que debería ser más... Ahí hay en ambos lados. No, porque en Google hay mucha palabra clave que se refiere a venta de GPS, GPS automotriz. Sin embargo, también en Facebook tú puedes segmentar gente que le gustan los autos, que es aficionada a las carreras, que de alguna forma es interesada o relacionada con el mundo automotriz. Ya sea autos de carrera o autos antiguos o lo que sea. Entonces, la verdad es que tienes oportunidades en ambos medios. ¿Cuánto pagar por cada prospecto y qué presupuesto destinar a una campaña? ¿Me puedes dar costos de referencia de algunos negocios para entender cuánto es una inversión razonable? A ver, Claudio. Tú tienes que pensar que aproximadamente un prospecto, o sea, alguien que llena tu formulario, o alguien que comenta tu anuncio, o alguien que te pide información, te podría estar costando, si te cuesta barato, 500 pesos, chileno. Si te cuesta más o menos promedio, 1.000 pesos. También te podría costar perfectamente 5, 10, incluso 15.000 pesos. Costos de referencia, yo te voy a decir, y esto es lo que siempre le digo a toda la gente que va a los talleres con nosotros, es que si tú vas a hacer una campaña, vas a hacer una hunting page o un funnel completo, y vas a hacer email marketing con una campaña con contenido, lo mínimo, lo mínimo que deberías hacer es meterle 100.000 pesos para probar. Probar con menos plata que eso realmente no tiene sentido porque no te va a generar suficiente dato como para tú determinar, ah, sí, esta campaña de datos como para decir, no, definitivamente esta campaña no funciona. O sea, por lo bajo, 100.000 pesos para probar un funnel, o para probar una landing page. Por supuesto que tú ya le puedes empezar a hacer cambios a la landing page, recién gastado los primeros 10.000 o 15.000 pesos, podría estar ajustando algunas cosas, pero no hasta gastarte por lo menos 100.000 pesos que te vas a saber tú con certeza si esa campaña funciona o no. Perfecto, ya. Tipos de campañas. Estos son los tipos de campañas que hay, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos reconocimiento de marca, que la vamos a usar muy poco. Humberto, ¿100.000 pesos por mes? No, 100.000 pesos por cambia. Tú esos 100.000 pesos te los puedes gastar en dos semanas, como te los puedes gastar en una semana, como te los puedes gastar en un mes. Es independiente del tiempo. Ahora, yo te sugiero que si te vas a gastar, por ejemplo, en una campaña estándar, 100.000 pesos, te los gastes en máximo tres semanas. Tres semanas. Entonces, más que por periodo, es como por campaña. Y la campaña tiene una duración específica. Ahora, esos son números súper, súper promedio. Ya puede ser que tu mercado quizás se puede determinar con menos plata, o quizás tu mercado es muy grande y necesita más plata para determinar si funciona o no. Pero con 100.000 pesos va a probar por lo bajo. Ya, tenemos campañas de reconocimiento de marca que eventualmente podríamos considerar hacerla. ¿Cierto? Por ejemplo, si quisiéramos likes en tu fanpage, que puede ser interesante, o para generar alcance. Esto, la verdad, no se lo recomiendo a nadie porque eso es branding puro. O sea, nosotros no necesitamos que la gente nos vea, necesitamos que la gente nos compre. Y para que nos compre, primero tiene que tener nosotros en consideración. ¿Cierto? Entonces, reconocimiento, la verdad es que esta parte la vamos a evitar. Y podríamos tener, usar consideración. Consideración. Donde la que nos puede interesar es, por ejemplo, reproducción de video. Nosotros podríamos querer llamar una campaña con reproducción de video para que hacer un público personalizado de las personas que reprodujeron el video. Entonces, le mostramos el video como un anuncio y después con otra campaña que se muestra solamente a las personas que reprodujeron el video. Y en ese anuncio, por ejemplo, ponemos otra oferta u otro contenido. Ya me entienden la idea. Entonces, eso podría ser. O este tipo de anuncios que son de campañas de generación de clientes potenciales. Esas campañas son aquellas campañas que, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando están en Facebook y pinchan un anuncio y se les abre un formulario en el mismo anuncio, sin salir de Facebook. ¿A quién reconoce eso? Diga yo. ¿Quién reconoce ese tipo de anuncios? Perfecto. Ese tipo de anuncios es una campaña de consideración dentro de la categoría generación de clientes potenciales. Tienen pro y tienen contra. ¿Ya? Muchas veces son muy, muy efectivos y generan grandes volúmenes de prospectos. Por lo tanto, eso lo hace que sea muy interesante para muchos negocios. Sin embargo, no necesariamente sea lo que tú necesitas. Y la que sí vamos a hacer es la de conversión. Esa sí, señores. Esa campaña es aquella que cuando hacen clic en el anuncio, van hacia nuestra landing page o nuestro funnel, donde capturamos el dato y empezamos a hacer los seguimientos con contenido y nuestro seguimiento comercial. Para hacer una campaña de conversión, necesitas sí o sí el pixel. Y si tú no has creado el pixel, al momento que des clic en crear la campaña de conversión, lo primero que te va a hacer Facebook es crear el pixel. Porque no podemos medir las condiciones, como yo les dije anteriormente, sin el pixel. Bien, entonces, también tenemos tipos de campaña que son post patrocinado. Este es otro tipo de campaña, ¿cierto? Por ejemplo, tienes un post y tú puedes promocionar el post y meterle plata y también con la segmentación. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.